El control, se diluye. Salida por Moreno. Otra vez llegó la pelota para Maximiliano Morales. Levantó el balón para Cardona. Con lo justo. Terminó controlando. Se viene Cardona. Otra vez para Rojas. Va a levantar Rojas. El envío a la altura del punto penal. Reniero falla en el control. Se viene Gómez a pura voluntad. El pase para Opaso. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Empató el partido Opaso. En 42 minutos. Empata Racing un partido que estaba haciendo un dolor de cabeza. Opaso, el remate cruzado. La pudieron vencer a Corría que venía imbatible. Uno para San Martín de Formosa. Uno para Racing. Y la pelota le quedó suelta a Jonathan Gómez. Al entrar en el área. Y ahí sí lo vio abierto Opaso. Por derecha. El lateral que se prende en ataque todo el tiempo. Pero no siempre es bien abastecido. Ni bien abierto recibe. En este caso sí. Derechazo cruzado. Ajustado al segundo poste. Y Racing en un momento clave. Para irse al descanso un poco más tranquilo. Por lo menos con un empate.